de la cc desalojo en sede del ministerio público luego de diecisiete días de protestas y cambio en el ministerio de gobernación. Conversación en la PDH, gobernación y autoridades indígenas abordan protesta en el ministerio público y exigen comunicación en idiomas mayas. Acceso a sede del ministerio público se libera luego del diálogo. Binomio electo se pronuncia rechaza o desalojo de manifestantes y llama a una solución pacífica para la crisis. Ataque en Malacatán, once detenidos quedan en prisión provisional mientras hallazgos y víctimas se revelan. Restaurantes en crisis, catorce mil eventos anulados por bloqueos desafían recuperación del sector. Visita de Biden a Israel, compromiso de ayuda humanitaria para Palestina luego de tragedia en Gaza. Jenny Hermoso vuelve con fuerza a la sensación de España en los partidos de la Liga de Naciones. Miércoles dieciocho de octubre sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, una jornada cargada de mucha información sobre todo en Guatemala. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti Alberto, para todos ustedes, gracias por la sintonía y vamos honrando precisamente su su asistencia a este informativo a iniciar con las noticias. Y es que hoy se cumplen diecisiete días de protestas y bloqueos que exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Esta mañana la Corte de Constitucionalidad ordenó a las fuerzas de seguridad liberar los accesos a la sede central del Ministerio Público en el barrio Gerona de la zona uno capitalina en donde manifestantes se han concentrado día y noche desde hace más de dos semanas. La Corte de Constitucionalidad, la CC, emitió este comunicado en el que ordena al ministro de Gobernación y al director de la Policía Nacional Civil a que en un plazo de seis horas se restituya el orden público y se habilite el acceso pleno a las sedes del Ministerio Público. La oficina central del MP en el barrio Gerona de la capital permanece rodeada desde hace dos semanas por autoridades indígenas y manifestantes que piden la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a quien señalan de socavar la democracia al emprender investigaciones que consideran arbitrarias contra el Tribunal Supremo Electoral y el partido Semilla. La Corte de Constitucionalidad dio la orden a las fuerzas de seguridad luego de conocer una acción legal en la que el propio MP afirma que hay un bloqueo prolongado en su oficina central. En el fallo de este miércoles, la Corte añadió que el Ministerio de Defensa Nacional debe prestar el auxilio en caso de ser estrictamente necesario y por solicitud de las autoridades. Si el ministro de Gobernación y el director de la PNC no cumplen con la orden, la CSE indicó que podrían ser destituidos de sus cargos. El actual jefe de la cartera del interior es Bayron Borillescas, quien hoy cumple un día en su puesto. El anterior jefe del ministerio, Napoleón Barrientos, renunció a su cargo el lunes por la noche. Horas antes, el MP pidió a la CSE su destitución por no haber liberado los accesos a la sede de Gerona. En el fallo de hoy, los magistrados constitucionales indicaron que el Ministerio Público debe investigar a Barrientos por no seguir la instrucción cuando estaba al frente de la cartera. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y a través de su cuenta de X, el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, se refirió a la situación de Guatemala y la orden de la CC de desalojar a los manifestantes de la sede central del Ministerio Público. Nichols escribió que deploran la orden de la Corte y que las acciones antidemocráticas del Ministerio Público y otros que buscan impedir que Bernardo Arevalo, presidente electo, tome posición de su cargo, fracasarán. Agrega que utilizarán todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos y de aquellos que intentan socavar la democracia. Asimismo, hace un llamado a todos a demostrar y proteger el derecho de reunirse pacíficamente y priorizar el diálogo. Finaliza indicando que, junto a la comunidad internacional, estarán apoyando al pueblo guatemalteco que ha elegido a Bernardo Arevalo, como lo ha certificado el Tribunal Supremo Electoral. En una reunión en la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio de Gobernación aseguró ante las autoridades indígenas que la Corte de Constitucionalidad no ordenó un desalojo de toda la manifestación alrededor del Ministerio Público, sino sólo la liberación de los accesos bloqueados. La reunión entre la cartera del interior y los dirigentes indígenas tuvo la intermediación de Alejandro Córdoba, el Procurador de los Derechos Humanos. En la mesa, las autoridades indígenas aseguraron que sí se ha permitido el ingreso de personas a la oficina central del Ministerio Público, por lo que las autoridades de gobernación decidieron acudir a Gerona para verificarlo. Las actuaciones de la Policía Nacional Civil nunca son en represión, son en presencia y obviamente cada cuerpo de seguridad tiene su equipo de contención y eso es lo que vamos a hacer, dirigirnos en una comisión de forma pacífica, en el diálogo que hemos tenido, en el acompañamiento obvio del equipo que sea necesario. Sabemos que es un área grande, por eso tenemos que tener un equipo bastante, pues que nos permita verificar que los puntos que se necesitan tener que libres, se encuentren libres. En la reunión, las autoridades ancestrales denunciaron que han recibido amenazas por la manifestación que convocaron desde hace 17 días alrededor de la sede central del MP. Hemos recibido amenazas y yo soy una de las personas que digo, ¿será que lo que estamos haciendo merece ya recibir amenazas de muerte, amenazas de una persecución, o ver vehículos alrededor del Ministerio Público sin placas? ¿Eso será que estamos en un estado de derecho? ¿Será que estamos en un lugar donde realmente eso no es intimidación a la población? Bueno, les volvemos a repetir, nosotros no estamos peleando por algo que no le corresponde a Guatemala. En este diálogo, los dirigentes indígenas también pidieron que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sean comunicadas en los idiomas mayas. Los estados y sus instituciones están obligados a responder a la realidad lingüística y pluricultural de los pueblos, como el caso de Guatemala. Con imágenes de María René Barrientos, para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y atención porque autoridades del Ministerio de Gobernación, Procuraduría de los Derechos Humanos y Líderes Indígenas acordaron permitir el acceso a las entradas principales del Ministerio Público en su sede central. Varios agentes de la PNC fueron destacados al lugar, pero es Leslie Sánchez, quien nos cuenta cómo está el panorama a esta hora. Leslie, te saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Qué gusto saludarte y por supuesto también a todas las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión a esta hora de la noche. Y contándoles un poco sobre lo que aconteció en la tarde. Después de esta reunión que se tuvo con líderes ancestrales y también con las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos y del Ministerio de Gobernación, se realizó una de las algunas formas, se realizó un recorrido en los alrededores del edificio del Ministerio Público en Girona para poder verificar si es posible el acceso de el personal del Ministerio Público a la sede central. Esta sede que ha permanecido cerrada desde hace 17 días, cuando iniciaron los bloqueos y cuando iniciaron las manifestaciones, específicamente la manifestación que se plantó frente al Ministerio Público y que fue liderada en su momento por los 48 cantones. ¿Qué pasó después de esta verificación? Tanto el viceministro de Gobernación como el Procurador de los Derechos Humanos dieron su punto de vista, ellos estaban haciendo esta verificación para también de alguna forma descartar el uso de la fuerza. Esto después de la resolución que emitió la Corte de Constitucionalidad en la que prácticamente se hablaba de que se tenía que garantizar el libre acceso de los trabajadores hacia el Ministerio Público. Pero escuche usted a continuación las declaraciones en su momento del viceministro de Gobernación y también del Procurador de los Derechos Humanos. Nunca fue la intención desalojar, lo que estableció la Corte era que verificáramos y que pudiéramos tener la rectificación que estaba libre el acceso. Le mentiría si yo le digo que pudimos verificar eso porque ustedes mismos son testigos, hemos venido empujándolo a ustedes para que nos dejen pasar, pero ahorita ellos pues igualmente ya hemos platicado y van a hablar también con las personas que están aquí con ellos para que podamos tener la accesibilidad en una sola vía de las personas que se movilizan aquí en el área. Y nosotros tendremos la delimitación por parte de la Policía Nacional Civil porque es una instrucción que hemos recibido por parte de la Corte que tenemos que cumplir. Nosotros no podemos emitir ninguna resolución porque estamos acatando lo ordenado por la Corte que nos están diciendo que acompañemos a los señores de gobernación y los estamos haciendo el acompañamiento respectivo para salvaguardar la integridad. ¿Cómo se puede hacer alguna recomendación? Nosotros en en su momento definitivamente nosotros vamos tenemos que venir y responderle a la Corte que estuvimos presentes y muestra eso pues están ustedes que van a dar fe también que estamos aquí presentes ejecutando lo lo solicitado por la Corte de Constitucionalidad pero será en su momento cuando nosotros como Procuraduría de los Derechos Humanos vamos a a a responderle pues a ingresar un memorial a la Corte de Constitucionalidad decirle pues verdad que hicimos el acompañamiento respectivo. Bueno y qué sucedió después de esta verificación que realizaron las autoridades se instaló una valla y también se destacó personal de la Policía Nacional Civil. Nosotros nos encontramos en en la parte lateral del Ministerio Público y vamos a nosotros mostrarles que estas vallas de metal y también el personal que se encuentra ya prácticamente rodeando el perímetro de la entrada lateral del Ministerio Público que es en donde se da el acceso hacia el parqueo pues prácticamente quedó libre. ¿Qué pasó? Había de alguna forma toldos, había otro tipo de cosas de primera necesidad que los manifestantes habían instalado acá. De hecho del lado lateral se había instalado un puesto de salud por parte también de médicos de diferentes hospitales y de la Universidad de San Carlos de Guatemala que le estaban dando atención a los manifestantes que han pernoctado acá desde hace 17 días pero ahora el paso como ustedes lo pueden ver prácticamente está completamente libre para que los trabajadores del Ministerio Público que deseen o que tengan que regresar a sus labores a la sede central ubicada en el barrio Gerona en la zona 1 lo puedan hacer. Esta es el esta es la entrada o el portón que ustedes están viendo en este momento es el portón que da acceso al parqueo o al estacionamiento del Ministerio Público pero así como sucedió acá en la otra entrada también del Ministerio Público se instaló esta valla de metal que ustedes están viendo también pudimos ver que estas están amarradas con alambre de amarre prácticamente para que no sean tan no sea tan fácil digamos el quitarlas y para poder de alguna forma permitir el acceso a los trabajadores de momento no se ha confirmado si ellos estarían regresando mañana a sus labores a la sede central sin embargo toda la información usted la va a tener de primera mano siempre en Noticiero Guatevisión y en Prensa Libre ese es el reporte que yo tengo a esta hora de la noche con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión reportó Leslie Sánchez. Gracias Leslie por ese reporte importante como bien dices toda la información siempre a la mano en las plataformas de Guatevisión y Prensa Libre pero también ahí en el Ministerio Público frente al Ministerio Público las autoridades ancestrales continúan con la manifestación luego de los acuerdos a los que se llegaron en ese punto y ahí está Andrea Domínguez quien tiene todos los detalles Andrea buenas noches un gusto saludarles a ustedes y a todos nuestros creyentes tal cual ustedes lo indican continuamos frente al edificio del Ministerio Público acá todavía continúan guatemaltecos que se siguen sumando a esta manifestación pacífica frente al edificio central en este momento incluso se están dedicando algunas canciones y música para aquellas personas que están desde dónde vienen de la zona reina el venir hasta acá cómo ha sido esto y sumarse al apoyo también de las autoridades ancestrales de hecho para nosotros ha sido un largo viaje pero nosotros hemos todo lo posible para poder acá sumarnos con nuestros hermanos que exigen la renuncia de consuelo porras son más de 10 horas de camino para llegar hasta este punto el sumarse porque sabemos que la zona reina lo decían precisamente las autoridades ancestrales es una de las áreas más abandonadas el llegar hasta acá y ahora cómo va a ser la metodología de esta manifestación para ustedes de hecho nosotros estamos en espera en cuanto al resultado hasta que renuncia consuelo porras hasta ahí nosotros vamos a retornar a nuestra casa mi nombre es cristóbal soy representante del pueblo maya de la zona reina por cuánto tiempo permanecerán acá no se sabe todavía hasta que tengamos un resultado entonces nosotros ahí dejaremos todo vamos a dejar libre todas las calles de todos territorios han sido 17 días consecutivos de manifestaciones y bloqueos como han visto a lo largo de estos días la postura tanto de ella del ministerio público pero también del accionar de la corte de constitucionalidad de hecho para nosotros no es una cosa fácil pero estamos acá de resistencia vamos a seguir permaneciendo acá apoyando a nuestros hermanos todo el pueblo de guatemala estamos acá y vamos a permanecer acá de hecho no es una cosa fácil pero esperamos el resultado la respuesta lo más pronto que nosotros necesitan nuestro país guatemala muchas gracias muy amable el cartel que porta lo único enemigo del pueblo es el gobierno ustedes piden la renuncia también se han sumado a pedir la renuncia de la cúpula como guatemaltecos si el primero que queremos renuncia es el llamatey el cabezón porque él está escondiendo una es como es como que uno tiene hijos tiene tiene hoy tapado pues uno sabe qué es lo que hace su hijo entonces en cambio él sabe qué es lo que hacen sus trabajadores entonces él lo que tiene tapado cuando abren si renuncia uno de los cuatro quedan con todo el cargo de este que todo pongamos de todo lo que han hecho todos los cuatro corruptos se quede contra el guatemalte por lo mismo andan escondiendo algo que no por eso no quiere que se renuncie este es el ambiente que se vive acá afuera del ministerio público a donde continúan llegando más guatemaltecos para poder exigir la renuncia de la fiscal general del ministerio público maría con suelo porras así como de dos de sus fiscales y del juez fredio rellana acá las manifestaciones pacíficas que cumplen 17 días frente a este edificio continuarán si bien con la metodología o el acuerdo al cual se llegó para poder seguir frente a este edificio las autoridades ancestrales así como de 48 cantones de totonicapán y la alcaldía indígena de sololá han sido enfáticos al señalar que no darán ni un paso atrás a las medidas que han tomado hasta que se obtengan estas respuestas por parte de aquellos a quienes les están exigiendo su renuncia con esta información y con imágenes de maría josé bonilla y es mi garcía retorno a los estudios reportó andrea domínguez muchísimas gracias andrea por ese reporte desde la sede central del ministerio público acá en la zona 1 de ciudad de guatemala y con este reporte nos vamos a nuestra primera pausa ya regresamos con más información continuamos con más información y el binomio presidencial electo brindó una conferencia de prensa donde condenaron la resolución de la corte de constitucionalidad de desalojar la sede central del ministerio público piden a la pdh y al ministerio de gobernación asegurar la integridad de los manifestantes ante la resolución emitida por la corte de constitucionalidad que indica que se debía desalojar en los manifestantes que desde hace más de 15 días están en la sede central del ministerio público bernardo arevalo y karim herrera binomio presidencial electo hicieron una conferencia de prensa condenando esta resolución de utilizar la fuerza para liberar dicha manifestación el uso de la fuerza en contra una de las partes en un diálogo durante un proceso de diálogo en curso es absolutamente inaceptable es evidente la falta de voluntad por parte del presidente yamate y de consuelo porras para buscar una solución pacífica a la crisis el desalojo que ordena la corte de constitucionalidad cuyo único resultado será elevar la conflictividad reduce las rutas pacíficas para encontrar soluciones que garanticen la unidad y la estabilidad en su discurso arevalo dijo que exige a la corte de constitucionalidad asumir su responsabilidad histórica en defensa de los derechos que es incompatible con la restricción y la represión de los derechos de libre emisión del pensamiento de reunión y manifestación como presidente solicito a la procuraduría de los derechos humanos que asegure la integridad física de los manifestantes al nuevo ministro de gobernación le recuerdo que usted es el principal responsable de mantener el orden público y que sus actuaciones o omisiones serán juzgadas por la historia además llamó a buscar una solución de la crisis que se vive a sectores políticos y económicos del país y agregó que la cese debe tomar en cuenta las decisiones democráticas para tomar sus decisiones en los próximos días estaré reuniéndome con los distintos sectores sociales económicos y políticos para encontrar una ruta que nos permita avanzar en soluciones que se fundamenten en la necesidad de mantener la unidad de las y los guatemaltecos y evitar el escalamiento de la violencia arevalo recalcó que el 14 de enero del dos mil veinticuatro se debe llegar unidos como sociedad unidos en la esperanza y en la convicción de que sólo una sociedad unida todos los sectores se logrará construir un futuro mejor libre de la corrupción que ha sido el lastre para el bienestar del país para noticieros a televisión paula ozaeta y recientemente las autoridades revelaron más hallazgos acerca del ataque ocurrido este 16 de octubre en malacatán san marcos que dejó a un fallecido y a varias personas heridas conozcamos todos los detalles en la siguiente nota 11 personas fueron capturadas luego del ataque cometido el pasado lunes 16 de octubre en contra de un grupo de pobladores que bloqueaban la ruta en protesta contra la fiscal general consuelo porras y el jefe de la fe si rafael curruchiche mientras el juzgado de primera instancia de malacatán fija la fecha para celebrar la audiencia de primera declaración permanecerán en prisión preventiva en quetzaltenango informaron las autoridades según el reporte oficial de la policía nacional civil de san marcos a los detenidos se les incautó cuatro armas de fuego y dos vehículos fueron consignados uno de ellos de placas particulares 644 jpj está a nombre del alcalde electo de ocos álvaro guillermo lópez rabanales del partido vamos asimismo los pobladores aseguraron a medios locales que algunos de los capturados son guardaespaldas del alcalde de ocos uno de ellos gober misael soto alvarado de 37 años otro de los capturados césar gudiel ramírez castillo fue arrestado anteriormente en 2022 acusado de lavado de dinero y otros activos cuál fue el panorama ese día en la escena del crimen también encontraron manchas de sangre tres ojivas de arma de fuego 25 casquillos en otra escena y otros 25 indicios balísticos en un estacionamiento de taxis también en un terreno baldío localizaron una camioneta una autopatrulla una motocicleta y tres camionetillas todas quemadas como resultado de dicho ataque se registró la muerte de gonzalo velásquez de 66 años quien según contaron sus familiares a prensa libre y guatevisión se dedicaba a la venta de productos y periódicos además tres personas de 25 20 y 15 años resultaron heridas de bala y fueron trasladadas al hospital nacional de malacatán con información de raúl barreno para noticiero guatevisión fátima herrera restaurantes en crisis 14 mil eventos anulados por bloqueos desafíen recuperación del sector al volver de la pausa revisamos las cifras continuamos con más información y para eso vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera paula osaeta eso quiere decir que es momento de que hablemos de dinero maria luis alberto buenas noches que gusto saludarles hoy quiero contarles que atender la temporada de mayor flujo comercial significa prepararse con muchos meses de anticipación a efecto de cubrir la demanda de productos y servicios que reciben actividades como el comercio importadores y comerciantes de diversos productos navideños accesorios juguetes repuestos y materias primas han informado que gran parte de los embarques de mercancías despachadas originalmente hacia puertos nacionales fueron redireccionadas en la primera semana de octubre a puerto manzanillo en colima méxico a raíz de que los bloqueos de carreteras en guatemala que saturaron las terminales pero aunque las mercancías podrían entrar incluso en la primera quincena de noviembre ya se perdieron semanas en las que miles de productos navideños y sus accesorios deberían de estar en exhibición en los puntos de venta la idea de los comercios es cubrir un trimestre de exhibiciones lo que este año será difícil Gabriel Escobar gerente general de la empresa Ranero Logistics informó que lamentablemente ya hay mucho atraso pues la empresa portuaria Quetzal y APM Terminals Quetzal están totalmente topados y no se ha podido retirar la carga en contenedores y la carga que fue redireccionada a México tendrá que esperar para llegar a Guatemala y en otros temas quiero contarle que tras más de 15 días de bloqueos los restaurantes de todo el país han sufrido las consecuencias y es que cuatro de cada cinco eventos fueron cancelados un golpe que se suma a la difícil situación que ya han vivido con la pandemia y que muchos aún estaban en proceso de recuperación El sector de restaurantes ha recibido otro duro golpe luego de la pandemia y han sido estas dos semanas de bloqueos y manifestaciones en todo el país algunos restaurantes fueron obligados a cerrar otros cerraron por su cuenta y algunos han estado atendiendo parcialmente sin embargo hay algunos restaurantes que tienen deudas desde la pandemia y ahora piensan en cerrar sus puertas Fueron días, como ves, al principio manifestaciones pacíficas y se podía trabajar luego esto se tornó súper difícil, muy cerrado y ahí sí teníamos cuatro mil restaurantes cerrados y catorce mil trabajando del cincuenta por ciento para abajo ¿verdad? Somos dieciséis mil restaurantes formales en Guatemala y esas son las cifras Ahora en Quetzales podemos hablar de doscientos millones de pérdidas diarias Otros tendrán que cerrar Están esperando octubre, lo que queda octubre, noviembre y diciembre para tratar de ver si logran subsistir y algunos tendrán que cerrar Tristemente sí, hay un restaurante que lo hizo público que es de la ciudad Y es que con los bloqueos, catorce mil eventos fueron cancelados Además, cuatro de cada cinco reservaciones en hoteles fueron canceladas o reprogramadas Según Estela, aunque ya se está normalizando la situación hay incertidumbre y están trabajando aún en un cincuenta por ciento Lo que les preocupa es que al no tener ingresos no pueden pagarle a sus empleados y son trescientas mil familias las que dependen del sector Tuvimos que pagar una quincena en la cual trabajamos un día completo que fue el 1 de octubre Luego Estuvimos días cerrados Algunos pasaban amenazando Otros cerraban por el temor a que hubiera daño a la propiedad privada Otros cerraban porque les salía más económico cerrar que abrir Para nosotros también es preocupante porque hay que pagar aguinaldos En noviembre se cierra el aguinaldo y entonces hay que hacer el pago en la quincena de diciembre Para todos, imagínate los pequeños y los medianos los que no recibieron nada, los que todavía están cerrados los que pudieron abrir por horas los que tuvieron que suspender su personal Es triste y es difícil poder hacer una proyección con la inseguridad e inestabilidad que vivimos el día de hoy El sector de restaurantes espera que la situación se logre arreglar y que las autoridades puedan llegar a acuerdos con los manifestantes pues de nuevo les tocará tomar tiempo para recuperarse sin tomar en cuenta que octubre es uno de los mejores meses Y con información en materia económica llegó el momento de una nueva pausa Así es, una pausa extensa porque vamos a dar paso al programa que viene a continuación en este momento y vamos a regresar por supuesto después con más información Operativo de éxito en Quiché, liberan a víctima de secuestro tras extorsión de un millón de quetzales y capturan a dos presuntos plagiarios Muchísimas gracias por continuar en sintonía de la señal de Guatevisión y tenemos más información acá en la emisión estelar y es que la Policía Nacional Civil reportó que en Chiché, Quiché se capturó a dos presuntos secuestradores y se logró la liberación de una persona que había sido plagiada y por quien exigían una millonaria suma de dinero El reporte señala que la víctima es una persona de 31 años que había sido secuestrada el 17 de octubre en la aldea Toulouse en Chiché, Quiché El hecho criminal ocurrió en la ruta de terracería que conduce de la aldea Toulouse hacia el cantón Carrizal Los secuestradores se llevaron a su víctima y exigían un millón de quetzales para liberarlo Luego de la investigación por parte del proceso fue realizado un pago de rescate de 190 mil quetzales y gracias a eso se logró diseñar el operativo para rescatar a la víctima y capturar a los supuestos secuestradores identificados como Rodolfo N. de 35 años y Camilo N. de 33 años Hoy por la mañana se reportó una colisión entre un camión cisterna y un camión pequeño en la calzada San Juan y 39 avenida de la zona 7 El accidente dejó a un hombre y dos mujeres con graves heridas quienes fueron trasladados a un hospital por los bomberos voluntarios Una de las mujeres falleció al ingresar al hospital En otro hecho, tres personas perdieron la vida cuando quedaron soterradas en un terreno en San Juan Zacatepeque según indican, ellos buscaban leña cuando se dio un deslizamiento de tierra Los bomberos voluntarios informaron que tres personas murieron por un deslizamiento de tierra En una notificación en el sector 1 de la aldea Lode Mejía, San Juan Zacatepeque según informaron los bomberos, las personas quedaron soterradas cuando buscaban leña en el sector Socorristas y vecinos con el apoyo de maquinaria pesada trabajaron en el sector para localizarlas Una de las personas localizadas sin vida fue identificada como Blanca Esther Puluc Noj de 42 años Se desconoce la identidad de las otras dos víctimas Unos medios locales han indicado que las personas quedaron soterradas cuando un camión descargaba tierra en la parte alta del sector Pero será la investigación que establezca qué sucedió Vecinos apoyaron con palas y piochas para tratar de localizar a los desaparecidos Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta Y tras casi un mes de lo sucedido, Conred continúa la búsqueda de siete personas desaparecidas en la tragedia del Naranjo Y hacen un llamado a la población para que apoyen si encuentran algo Durante la madrugada del 25 de septiembre, una correntada arrasó con varias casas y familias Adentro del asentamiento Dios es Fiel, bajo el puente del Naranjo en la zona 7 de la capital En la tragedia, las autoridades reportaron 18 personas desaparecidas, de las cuales 11 han sido localizadas La búsqueda de las personas se extendió por más de 18 kilómetros Desde el lugar de la tragedia hasta la hidroeléctrica Las Vacas en San Antonio Las Flores, Chinautla Donde se localizaron al menos 5 cuerpos Según información de autoridades, al menos 11 cuerpos han sido recuperados de los 18 que fueron reportados como desaparecidos A más de 20 días de la tragedia, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Informó que continúa la búsqueda de las 7 personas que están desaparecidas Este 17 de octubre, las autoridades hicieron un llamado a las comunidades aledañas al río y a la presa Para que estén atentos y si observan algo que pueda ayudar con el paradero de los cuerpos de quienes continúan desaparecidos Se comuniquen con Conred u otros cuerpos de socorro Informaron que la semana pasada, el puesto de comando unificado que continúa la búsqueda Realizó una reunión interinstitucional para la toma de decisiones de las próximas operaciones de búsqueda Y localización de las 7 personas que continúan desaparecidas Además, Conred indicó que el equipo que está a cargo de la búsqueda de las víctimas Continúa sus labores, a pesar de los problemas de movilidad que se han llevado a cabo las últimas semanas Por los bloqueos en diferentes rutas del país Para Noticiero Guatevisión, Paula Ozaeta Llegó el momento de conocer la información que recibimos a través del 40013-3859 Iniciamos con el reporte que recibimos desde el occidente del país Supuestamente se trata de imágenes que muestran la acumulación de desechos médicos en el hospital de Huevotenango Esta basura no ha sido extraída debido a la coyuntura política que se registra en el país Así se lee en el reporte Además, dice que hay olores fétidos y contaminación que amenaza la salud de los trabajadores y pacientes El video lo recibimos en horas de la tarde del pasado lunes Ahora nos trasladamos a Huevotenango En donde nos enviaron información de la alta demanda de gasolina por desabastecimiento El video fue grabado en horas de la mañana de ayer Estamos ya entrando a la ciudad de Huevotenango Como pueden observar, aquí va a empezar la cola para cargar dos o tres galones de combustible Aquí ya la vemos, esto es lo que se está viviendo aquí en Huevotenango Fíjense bien, esta es la cola para comprar uno o tres galones, los máximos No hay más Fíjense bien, aquí estamos ya para entrar a la gasolinera Un verdadero caos Mire, después de que las autoridades comunitarias de Santa Cruz del Quiché convocaran a los ocho diputados del departamento a una reunión Únicamente dos llegaron a la cita Los comunitarios indicaron que pedirán explicaciones a los faltantes del por qué no llegaron Únicamente dos de ocho diputados de Quiché llegaron a la cita con las autoridades comunitarias en Santa Cruz del Quiché Las autoridades indígenas indicaron que pedirán explicaciones a los restantes del por qué no llegaron Mientras los dos asistentes se comprometieron a apoyar el movimiento de la población de Quiché Bueno, principalmente es que ellos estén a la par del pueblo Que ellos unan con su decisión de estar a la par del pueblo No hay necesidad de estarlos llamando, ellos tienen que venir, escuchar al pueblo Conocer sus propuestas Como igualmente aquí estamos en un país democrático y por lo mismo ellos tienen que venir José Zavala, diputado independiente y Raúl Solórzano de la Unidad Nacional de la Esperanza Fueron los diputados que llegaron a la reunión Los dos se comprometieron a apoyar una iniciativa para modificar una ley que permita que el presidente de la república Pueda remover a la fiscal general del ministerio público Al mismo tiempo se acordó citar a una reunión al gobernador departamental Para que apoye el movimiento y le entregue al presidente las peticiones de las autoridades indígenas De Santa Cruz del Quichén Se pudiera hacer una reunión con el señor gobernador para hacer una mesa técnica Una mesa de diálogo y poderle buscar una solución a esta crisis que estamos viviendo El diputado Dávila hizo ya una propuesta, una iniciativa que entendemos que es la hoja rápida Para poder terminar con esta conflictividad Hicimos el compromiso de apoyarla Se necesitan de 107 votos para que esto termine Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero